Yo soy a fuego, pero musicalmente yo soy el lirical insecto, yo no me caso con ninguno A mi ninguno me da nada, yo banqueo solo, ¿me entiendes? Y por lo tanto, hay que barrarlos a todos Óyeme, te ven de frente y de espaldas, te apuñalan No todo el mundo es así, pero ustedes saben que siempre hay un trillin Óyeme, yo los mato con mi voz solo por como sueno Puedo hablar de multisexo sin sonar obsceno Puedo hablar de veneno, sonando dulce y bueno Puedo hacer cabrones que comande a mi heno Tranquilo pa' que no sientan ráfagas del gorilete Ronquen con sus compañías, tiren un pie al bote Que esto está dicho así que diles, caguas Que el que tira lo parto y termina usando cótex No ronquen que no hablan de corta, de torta ni es corta No ronquen de lo que tienen, que al final aquí no importa Esto es pa' quitarle la careta a Darth Vader Esto es directo al corazón, como el puño del Invader Yo, el cabrón, esto es pa' ti Esto es pa' Bonk y Brewster O' el panamigo, el corista Pa' el que se roba a los chavos, como si fuera un artista Joel, Joel Si, el bobolón del flow, burlón Yo lo maté con dembow, ahora mató en otra pista Suéltala ¿Dónde están las mujeres? Oye, disculpen Sigue la mano, quiero la chesta A por seguir dentro de duro y baile No me gusta, quiero más fiesta Ella sexy, dime guerrita ¡Duro! 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 Quiero costar el sueño Y tener un efecto de este rey Lo que se van a echar y se come con un buen screen Será por fin La cama crisis o sin Y comino el espring Con la lluvia en el sí ¡Duro! 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 ¡D Dé Hola시다 Dame un kiss Dame un kiss Dame un kiss Dame un kiss De clarification Oye, las mujeres conmigo vienen. Dame un kiss. Dame un kiss. Dame un kiss. Dame un kiss. Baby, please. Voy a darle un rally. Porque vayas no acoges, waiting. Qué es la baby, qué es chula, en la morning. Gánate un warning. Va a ponerte a race y en ese teléfono. En el esquino de este besito. Seca de cachetito, hacerte cariñito. Y despacito, muñequita, darte el muñequito. A mí yo no me quito, le hago bien el trabajito. Pa' que me lo pida, grito. Dame un kiss. Que quiero un canto de ti. Dame un kiss. Que quiero un canto de ti. Dame un kiss. Dame un kiss. Sí que le hago que no necesitas. Para seguir dándole duro al baile. Como le gusta, quiere más fiesta. Ella es sexy y mi querrita. Duro. Dame un kiss. Te quiero un canto de ti. Dame un kiss. Te quiero un canto de ti. Dame un kiss. Te quiero un canto de ti. Dame un kiss. Dame un kiss. Dame un kiss. Huele tu sabe. Dame un kiss. Que aunque Vemba se hubiera parado ayer. Nosotros lo íbamos a ver. Lo identificamos. Vemba. Irreconocible. Irreconocible el baile como le gusta